Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y estamos aquí para ver nuestra lectura diaria. Vamos a ver acontecimientos más próximos que están por llegar. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Quédate unos segundos en silencio y formula tu pregunta. Por si las cartas pueden darte esa respuesta o esa luz que necesitas en estos momentos. Vamos a ver. Tienes la carta del juicio, el nueve de copas y tienes el nueve de espadas. Aquí nos están hablando de que tú posiblemente estés viendo como muchas cosas se están empezando como a reorganizar. Como que parece que empiezan a resurgir algunas cosas que estaban como un poco paradas. Como que no se daban, no avanzaban. Porque esta, la energía del juicio, es una energía de alta vibración. Por lo tanto, aquí nos están hablando de muchos cambios, de cambios importantes. Sobre todo, cambios en tu situación actual. Que si no los has empezado a ver, pues próximamente vas a ver esas transformaciones. Que hay evolución, que las cosas empiezan a moverse. Con este nueve de copas, nos dice que va a haber bienestar. Que vas a tener los recursos que vas a necesitar en cada momento para ir caminando e ir consiguiendo cosas. Que aunque ahora te parezca que no avanzas, pero sí que se están acomodando muchas cosas para que tú empieces a disfrutar de tener una vida más equilibrada. Esto es un proceso. Estamos pasando por ese proceso. Y a veces, hasta que digamos que el ciclo de ese proceso termina, pues el trayecto no es fácil, es duro. Puede que en estos momentos tú tengas mucha preocupación, tengas muchos agobios. Hayas un poco perdido la esperanza en que las cosas te van a cambiar o que las cosas te van a mejorar. Y en eso no te puedes instalar. En el pensamiento negativo nunca te puedes instalar. Y ahora tú tienes muchos pensamientos de negatividad. Como que no vas a salir, como que las cosas a ti nunca te han ido bien o que las cosas no van a ir bien. No, no puedes seguir con tanta preocupación. Porque de alguna forma, cada vez te vas sumiendo más en esa negatividad, en esa tristeza. Y al final, lo que haces es instalarte en una depresión. Y eso tú no te lo puedes permitir. Entonces, deja salir un poquito esos pensamientos de negatividad. Porque incluso puede que hasta no descanses bien por la noche, que tengas problemas para descansar. Entonces, aquí te están diciendo que saques un poco las energías, que eleves un poquito tu energía, que está muy bajita tu energía. Está muy bajita. Que cambies un poco tus hábitos. Cámbialos. Es muy importante. Se producen muchos cambios cuando cambiamos las rutinas, cuando cambiamos hábitos, hacemos cosas diferentes, vamos a lugares distintos. Empieza a hacer pequeños cambios que van a aportarte una gran diferencia en tu día a día. Ahora, tenemos el rey de espadas, tenemos el dos de espadas y tenemos el nueve de oros. Vamos a ver. Con este rey de espadas nos está diciendo que tú estás en un sitio donde puedas tener mando. O tienes autoridad, o mandas a otras personas, o resuelves conflictos, resuelves problemas. A mí me viene que es por parte de la empresa. Que tienes que estar siempre un poco ahí, con gente que tienes a tu mando, con empleados. Y te llegan como muchos problemas de personal. Puede que estés en un departamento de recursos humanos. Algo así porque a ti es como que acude la gente. Y tú tienes que resolver una problemática o tienes que dar tu veredicto. O tienes que arreglar documentos, papeles, contratos, algo así. Aquí nos están diciendo que puede que llegue un periodo de karma para ti, de tranquilidad. Y si no, te lo tienes que procurar. Te tienes que procurar tomar distancia un poco de los problemas o de la situación que tú tengas en este momento. Tomar un poco de distancia, apartarte de las cosas y dedicarte tiempo para ti. Para tu descanso, para descansar mejor, dormir más horas o también dedicarte tiempo para hacer alguna actividad que te produzca satisfacción, que te produzca bienestar. Pero aquí nos están hablando de que es un tiempo que tú debes de tener para ti, que eso tiene que ser sagrado. Y nos hablan sobre todo de relax, de descanso. Es un tiempo de tranquilidad, de espera. Eso es lo que nos están diciendo. Y por otro lado también aquí nos están hablando de que te va a llegar un dinero sin que tú tengas que hacer mucho esfuerzo. Así que tú tengas que trabajar mucho para obtener ese dinero. Puede que sea a través de alguna inversión, algún producto que tú tengas invertido y te llegan dividendos o te llegan comisiones o te llega algo de dinero. Pero eso es como un ingreso pasivo por algo que tú tienes y te va cayendo. Puede que a lo mejor tengas un alquiler que te viene dinero. Pero no sé, es un dinero que tú realmente no haces esfuerzo para que te llegue, que no lo tienes que trabajar. Puede que muchas personas, bueno, pues estéis cobrando alguna pensión o alguna subvención, alguna ayuda. Y es un dinero que te dan que no lo trabajas, claro, lógicamente. Mira, la carta del mundo, la carta del dos de bastos y la carta del rey de copas. Un mundo lleno de posibilidades se puede estar presentando si las sabemos aprovechar. Porque a veces sí, las oportunidades llegan, pero no las vemos. No tenemos esa capacidad. Estamos tan perdidos en el día a día o tan preocupados por el trabajo, por la familia, por la salud. Y a veces se nos pasan por alto algunas cosas. Y aquí te dicen que estés muy presente porque se te pueden presentar oportunidades y no las vas a ver. Aquí alguien te va a hablar de que colabores, de que hagas una colaboración. Porque tú eres experto o sabes de algo, de tu profesión o de lo que has estudiado. Y esa persona te va a venir a buscar, a buscar, para que colabores para el lanzamiento de una campaña o de publicidad o de un producto. Y tú eres experto en eso. Y debes de aprovechar esa oportunidad que te dan, que no tienes que invertir dinero. Pero solo tienes que invertir tu tiempo y tu experiencia y vas a participar de los beneficios. Y a veces hay personas que no sabéis entender eso, no lo sabéis ver. Y te van a llegar bastantes beneficios. Además, es como una especie de negocio o algo que eso se puede hacer como expandirse más grande. O si es por internet va a ser global, se va a llegar a todo el mundo. No sé, algo que se va a hacer muy grande. Algo que va a ser espléndido. Espléndido para ti porque además ya la carta del mundo te está preparando para eso. Para el nuevo ciclo y la nueva etapa que va a empezar. También es una nueva etapa a nivel tuyo. Como te decía yo, a nivel espiritual. Algunos vais a tener un avance importante a nivel espiritual. Y también es como que vais a conectar más con la fuente y con tu parte interna espiritual. Que la tenías como un poco aparcada. A veces cuando las cosas salen mal es como uno que reniega de todo. Reniega de Dios, reniega de todo. Y tú vas a tener esa parte espiritual como muy acentuada, como muy fuerte. Como que además no la vas a esconder, la vas a exponer a los demás. Vas a hablar también de estos temas abiertamente. Cosa que antes no hacías. Por lo tanto vienen muchos cambios que no solamente son cambios de trabajo o cambios económicos. Hay otro tipo de cambios también que son muy importantes a veces también. Yo también le doy mucho valor y mucha importancia a esos cambios internos. Que se producen en nuestra vida y nos facilita mucho el camino. Y sobre todo nos facilita el transitar cuando las cosas vienen complicadas y difíciles. Como tenemos esa fe de que vamos a salir y que se van a resolver. Pues nos cuesta menos. Los momentos tan difíciles no los vemos tan difíciles. Perdón, porque sabemos que vamos a caminar y que vamos a salir de esa situación. Y que tenemos siempre la ayuda divina con nosotros. Aparte de eso también, tú aquí me están diciendo que también tienes la ayuda de una persona que a veces te asesora, que a veces es como si fuera un guía tuyo, un maestro. Es la figura de una persona en la cual tú confías muchísimo. Porque esa persona siempre tiene la solución para ti. O tiene las palabras adecuadas que en un momento dado te ayudan. Tú te refugias mucho en esta persona. Puede ser un amigo, puede ser una amiga, puede ser un familiar, un padre, una madre. Pero esa figura está ahí muy presente. Porque además es una persona que te quiere muchísimo y que eres muy importante tú para esa persona. No estamos hablando de pareja, ¿eh? No. Bueno, vamos a continuar. La sacerdotisa. A ver, a ver, a ver. La carta del papa. Y tienes la... A ver, la carta del diablo. Vaya combinación que tenemos aquí. Oh, el papa con el diablo. Dicen que todos los extremos se tocan. Vale. Bueno, pues... Aquí... ¿Qué nos están diciendo? Lo primero que vamos a ver aquí es una cosa. Que tenemos tres arcanos mayores juntos. Que nos han salido uno detrás del otro. Por lo tanto, aquí hay una energía demasiado fuerte. Vamos a ver en qué consiste esta energía. Bueno, vamos a empezar por esta energía que es la que tú estás viviendo actualmente, ahora en este momento, que es la energía del sumo sacerdote, del papa, como tú quieras llamarlo. Y nos dicen que estamos delante de una situación complicada, que hay una pérdida importante de equilibrio. Puede que muchos estéis también buscando esa respuesta interior. O ese... A veces, esos cuestionamientos que nos hacemos, nuestro para qué, para qué estamos aquí, ¿no? Que a veces hay esas dudas también, ¿no? Nuestro, cuál es, nuestro... Nuestro para qué en esta vida, nuestra misión, que no me salía la palabra. ¿Cuál es nuestra misión? Puede que tengas que buscar un abogado. Puede que tengas que buscar posiblemente a lo mejor un médico. El caso es que aquí tú vas a consultar algo que es importante para resolver una situación importante y complicada. Podríamos estar hablando también de arreglar papeles de divorcio. Podríamos estar también hablando sobre un despido improcedente y hay que ir a juicio. Es algo que hay que tomar cartas en el asunto y resolver, porque tenemos la energía de la carta del diablo. Pero primero vamos a ver la energía de la sacerdotisa, que se junta con la carta del papa, que nos está también diciendo que estamos en una situación comprometida y que tenemos que resolver. Estamos o nos hemos metido tiempo atrás en una situación complicada y ahora con el papa, que es un poco el momento presente, ya tenemos que resolver, tenemos que entrar a la acción y buscar un profesional, buscar un asesor, buscar alguien que nos haga salir de este problema. Porque es algo que no está a nuestras manos resolverlo, no lo podemos resolver. Posiblemente estemos hablando de que tengamos que emprender alguna acción judicial o bien por un tema de desavenencias o que no llegamos a un acuerdo por un tema de herencia. Porque aquí la carta del diablo nos está hablando de que alguien nos está o queriendo tender una trampa o ya nos ha tendido la trampa y nosotros hemos descubierto tarde esa fechoría que nos han hecho un uso indebido o bien del capital, donde nuestros intereses, donde nuestros intereses vamos a salir perjudicados. Por eso digo que posiblemente puede haber un tema de una herencia con familia, un reparto de bienes y no hay acuerdo o alguien se ha apropiado de algo indebido que no le correspondía, que no era suyo. También podemos estar hablando de socios desleales que nos han jugado una mala pasada y que han hecho un uso indebido o bien del capital, del dinero, de mercancía o de alguna cosa que ahora nosotros tenemos que reclamar y tenemos que solucionar. Y parece ser que lo solo lo vamos a tener que solucionar por la vía legal, lógicamente, porque alguien prácticamente ha atacado contra nuestros intereses, contra nosotros. También esta carta del diablo nos puede estar hablando de una relación de pareja que va a saltar por los aires o que saltó por los aires tiempo atrás y esta persona nos quiere dejar en desventaja y puede que tú tengas que luchar judicialmente por un divorcio y por lo que te corresponde a ti o a tus hijos si los tienes. Por lo tanto, estamos en una situación delicada porque yo siempre que veo que se tenga que acudir a los tribunales, acudir a una causa judicial, siempre para mí eso es un tema muy delicado y muy desagradable porque a veces lo estamos haciendo con seres queridos o personas que han sido muy queridas por nosotros y vernos cara a cara enfrentados en un juicio es una situación lamentable y bastante triste también. Diría yo que muy triste. Pero bueno, a veces estas cosas pasan también. No todo se resuelve favorablemente. Bueno, vamos a continuar. Mira, tienes el ocho de oros. Tienes la rueda de la fortuna y tienes un cuatro de oros. Bueno, aquí nos están diciendo que tú has luchado mucho, has trabajado mucho. Sigues también luchando, sigues trabajando, pero tampoco estás viendo ese éxito que te gustaría tener por tantísimo esfuerzo. Como diciendo, caramba, yo conozco a personas que han hecho menos esfuerzo que yo o no han hecho nunca ningún esfuerzo, ningún sacrificio y viven mejor que yo. A veces te haces esa lógica que tú deberías de estar mejor económicamente o profesionalmente mejor de lo que estás porque estás trabajando con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo. Pero puede que te venga un golpe de suerte. Y yo siempre lo digo, que el golpe de suerte muchas veces no es la lotería. Eso nunca sería un golpe de suerte porque todas las personas que son afortunadas con la lotería en dos años están arruinadas, no han perdido. Es un dinero que ha llegado tan fácil que la gente se trastorna, se vuelve loca y hace inversiones inapropiadas y decisiones muy desacertadas y suelen perder y estar peor de lo que estaban cuando acertaron la lotería. Por eso yo digo que la lotería yo no la veo como una suerte. Por ejemplo, yo veo una suerte que tú ves con un producto o con un negocio y que se te disparen las ventas y tengas que trabajar poco, tengas que estar a lo mejor vigilando tu negocio. Y eso para mí es un golpe de suerte, que te venga, bueno, pues que montes algo, un negocio y tengas unas ganancias maravillosas. Y de eso estoy hablándote, con esta rueda de la fortuna. Precisamente que te cambia la suerte y que te va a venir un dinero con bastante, bastante facilidad. Así que puede que te llegue un negocio o te hable alguien de que inviertas en algún producto, en algún negocio y te vaya a producir muchísimos beneficios o hagas una inversión que te salga bien y tengas ese golpe de suerte puntual en esa inversión y se te disparen los beneficios. Yo me refiero a esos golpes de suerte, que los hay y se conocen muchas personas que han tenido esos golpes de suerte, lógicamente. Y esta carta del cuatro de oros nos viene a confirmar también la opulencia en la que vas a vivir y el bienestar en que vas a vivir. Esta carta nos está diciendo que tú vas a disfrutar ¿Cómo diría yo? Sentado, sentada, viendo un poco tus adquisiciones. Puede que tú hagas algunas inversiones inmobiliarias muy acertadas y muy buenas porque esta carta es todo lo material que tú vas a conseguir. Principalmente que te vas a ver con algún tipo de inmuebles, con terreno, con alguna finca y tú vas a estar como sentado observando lo que has logrado. Que vas a lograr mucho porque a mí estas cartas es que tú vas a conseguir lo que ahora ni por asomo ni siquiera entra en tu imaginación. Pero es una etapa de estabilidad económica, la que aparece ahora. Y puede que ya estés viendo que las cosas se están acomodando y que estás teniendo más ingresos o te han subido el sueldo o has cambiado de trabajo, te han llamado de otro sitio. Puede que tú ya estés percibiendo esa energía, esa energía de cambios. Yo creo que sí. Yo creo que sí que ya en este momento presente tú ya estás observando y estás viendo que las cosas están bastante mejor que a lo mejor dos o tres meses atrás. Bueno, pues esta ha sido tu lectura. Espero que te haya podido aclararte algo o aportarte un poquito de luz. No te olvides de suscribirte porque con eso me ayudas a crear más contenido. Te deseo un bendecido día.